¿Cuándo viajas, se te dificulta comparar la mejor tarifa de hospedaje y los precios que ofrecen los hoteles? Revenue Management para hoteles es la solución TI de ImecTech Solutions. Esta plataforma permitirá ofrecer los mejores precios y hoteles para que puedas planear tu viaje en diferentes temporadas en cualquier lugar turístico del país. Nunca tu presupuesto se acomodará tan bien como con esta nueva herramienta digital para los hoteleros del país.